Mi marido y yo nos hemos encargado de formar una familia. Desde el respeto, la honestidad, la confianza, la admiración, pero sobre todo, sobre todo el amor. ¿Promete serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza y en los problemas legales también? Piénsale antes de decir sí acepto. En estos momentos Leo Klerk no le está pasando nada bien. Él admitió que efectivamente está pasando por un tremendo problema legal, ya que está enfrentando una demanda por fraude, como ex contador de una importante empresa transnacional. Y hoy se han dado a conocer nuevos detalles de este caso. Su esposa Gretel Valdés lo apoyó con un millón de pesos. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue mediante su columna que Shani Perman dio a conocer que Leo Klerk era muy suertudo. Más que nada por haber elegido a Gretel Valdés como su pareja. Ya que ésta lo ha apoyado financieramente. Y vaya que fue con mucho dinero. En su columna, Berman aclaró. Se sacó la lotería con su mujer, que ni gana el sueldo de Doña Sofía Vergara, ni el de Eva Longoria. Y a pesar de que tiene que mantenerse a ella misma, ya le dio un millón de pesos a su marido para que pague uno de los siete que debe. Hace dos semanas del programa Ventaneando había mencionado que Leo Klerk fue demandado en su natal suiza. En este programa se había asegurado que su fiscal, el cual seguía este caso, fue indulgente con el empresario. Debido a que regresó 40.000 de 1.700.000 francos suizos que entre él y su expareja habían robado en un periodo de cinco años. Esto a través de la falsificación de tarjetas de crédito de los mismos empleados de esta empresa. Pocos días después de que saliera el programa, Leo les escribió una carta, en el cual había mencionado que efectivamente, él había cometido un error del tipo financiero. En su columna, Shanik también mencionó. Su mujer lo apoya moral y económicamente, principalmente en este aislamiento, donde todos los gatos son pardos. Y no es por darle consuelo a Gretel, pero la OMS dijo que esta situación nunca se va a acabar. Esperemos que el amor entre ellos tampoco, porque bajo estas circunstancias, no es fácil que sobreviva el amor con ellos, entre la distancia que los separa, así como por la crisis económica que se viene. Cabe destacar que en un principio Gretel Valdés había mencionado que su esposo estaba en Suiza, porque estaba cuidando a su madre. Ya que su suegra había tenido varios problemas de salud. De hecho, fue a través de un video en su propio canal de YouTube, que la misma Gretel nos contó todos los problemas que tenía su suegra. Y cuando decimos muchos, la verdad son demasiados. Hasta este momento Gretel Valdés no ha salido a desmentir, o asegurar lo dicho por la periodista, Shanik Vernon, y quizá nunca lo haga. Ya que como lo dijo en ese video de YouTube, dejó muy en claro que no iba a volver a tocar este tema. En un principio se había mencionado que Leo Clark estaba encerrado en Suiza, pero después él aclaró la situación, asegurando que estaba en casa. Pero aún así después se dio a conocer que Leo fue sentenciado a 18 meses de encierro en aquel país. Y esto al inicio no era toda la sentencia, ya que como te comento, como él devolvió parte del dinero que robó, digamos que el juez se apiadó un poco de él. A través de su video Gretel Valdés también contaba como ella estaba totalmente consciente de la situación legal de Leo, ya que hace 3 años que lo conoció, él le había informado sobre esta situación. En este video Gretel Valdés mencionó, Yo confío plenamente en mi marido, y también creo en las segundas oportunidades. Él está haciendo todo lo posible para resarcir este error. Creo que todos somos merecedores, de segundas oportunidades en todos los aspectos. Definitivamente Gretel Valdés quiere estar fuera de todo este asunto, y de hecho ni siquiera ha publicado ninguna foto con Leo. Desde hace ya varios meses, su última fotografía data del 7 de mayo, cuando ella publicó una foto de ambos en blanco y negro. Pero de ahí en más, nada. Ni siquiera una publicación con un te extraño, te quiero, te necesito, te mando un millón de pesos, algo. Pero como te digo, esta información todavía no ha sido ni negada ni aceptada por la misma Gretel. ¿Tú qué opinas? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime qué va con los comentarios. ¿Crees que en realidad Gretel le haya mandado un millón de pesos para poderlo apoyar? ¿Crees que este problema también le involucre a ella o únicamente es problema de Leo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, puedes seguirnos a través de Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Estamos subiendo contenido diferente todos los días, así que prepárate para mucho más. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye!